pasaron 16 minutos de la hora 13 aquí en domingos pasadita la siesta que lindo programa que programón señores estamos teniendo espectacular bien eh lo prometido es deuda prometimos que hoy también tendríamos paso daríamos paso a una conexión internacional como lo es por supuesto Dismar Radio TV dando oportunidad a artistas emergentes o consagrados ya de todo el mundo para darles una posibilidad también de conocerlos aquí en nuestro país eh y a través de aquí en todo el mundo otra vez por supuesto es el caso del amigo Joss Torres desde México eh así que le doy la bienvenida y los saludo ya a mi querido amigo Joss Torres Joss ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes aquí desde Paraguay. Hola hola a todos amigos de Dismar un gusto saludarlos a través de este medio espero se encuentren bien un saludo desde México. Joss artista artista ¿En qué área? Para que vos mismo puedas difundir tu arte a la gente que empieza a visualizarte aquí en Dismar Radio TV. Ah sí pues soy guitarrista guitarrista me enfoco en los géneros de blues funk y jazz ya desde hace algunos años eh he tocado también en algunas agrupaciones aquí en México grupos versátiles donde se realiza todo tipo de de música desde cumbias hasta baladas de todo he tocado desde hace ya algunos años. ¿Algún maestro con el que te tocó interactuar que a vos te caló hondo y fue todo un honor haber compartido con él escenario y parte de algún grupo alguno de repente que sea conocidísimo Joss? Sí, hay uno en especial es su nombre es Osnoi, él es un guitarrista de Israel radicado en la ciudad de Nueva York. He tenido por ahí la oportunidad de conversar con él personalmente de incluso tomar clases con él. He aportado mucho a mi forma de tocar o interpretar el instrumento. También aquí en la ciudad hay un músico que que ha servido como un pilar en lo que he realizado es Fernando Mendoza, él es baterista, es el que se ha encargado de grabar y producir todos los temas que tengo por ahí en las plataformas digitales. Con él he tenido la oportunidad de trabajar de la mano y la verdad que son personas que me han inspirado para seguir adelante en este camino de la música. José, y trabaja como sesionista también quizás para algunas productoras que de repente tienen que enlazar sus sonidos a través de los instrumentos con artistas de tu país. Sí, en algunas ocasiones me ha tocado por ahí que me han pedido grabar algunas algunos fragmentos de guitarra, algunos solos para diferente tipo de artistas, diferente tipo de música que se que se gestiona aquí a los alrededores aquí de la ciudad donde donde estoy radicando y esa es la manera ahorita afortunadamente por la situación de la de la tecnología lo hacemos de manera pues digital, o sea, mandamos el track de lo que nos están pidiendo mucho de lo que hago aquí lo genero en el estudio, pero si estamos ahí a la orden para cualquier cosa que se necesite a cualquier artista, como repito, tengo la la gran ventaja de que me ha tocado desde que inicié a tocar el instrumento que he estado en diferentes agrupaciones donde he conocido diferente tipo de de géneros, entonces me es fácil poderme acoplar al al género que se me pida. Claro, qué importante, porque fíjate lo que es la tecnología, Joss, hoy día de repente, como es todo un laboratorio de música, antes en la era analógica, los artistas iban con todos los instrumentistas, los músicos tenían que formar parte ahí del estudio, cada cual tocaba el bajo, la guitarra, la pandeleta, lo que sea. Hoy día a mí me pasa, me pasa que cuando empecé a incursionar en esto las grabaciones profesionales, yo de repente sacaba una canción y me dijo el productor, ¿sabés de quién es la guitarra? No, te tocó fulano de tal. ¡Wow! Dijo yo, ¿en serio? Y el bajo, el bajo es de fulano. Y el arpa, cuando he tocado canciones folclóricas, el arpa de fulano, un ícono de mi país, por ejemplo, y para mí fue todo porque no nos conocíamos. Y ellos a veces también preguntaban para quién era la música que estaban tocando allí y le decían para mí. Y los que me conocían, por ejemplo, decían, ¡ah, wow! ¡Qué honor! Eres un cantante, cantautor muy conocido. Y así cada cual admirándonos, festejando, que estuvimos compartiendo un trabajo sin conocernos y sabés quién tocaba para quién. Sí, exactamente. Y son de las bondades que ha dado ahora la tecnología. Yo creo que a raíz de la pandemia fue que se empezó a dar este boom de todo lo que es vía video, a través de internet, para entrevistas, para grabaciones, etcétera. Entonces, creo que se ha hecho más ágil la manera de poder moverte en este ámbito de la música. Porque anteriormente, como tú lo mencionabas, necesitabas tener muchísimos contactos para poder acercarte a tu objetivo. Y ahorita, afortunadamente, por la tecnología y todas las redes sociales, tienes forma de cómo difundir tu arte, tu música y qué es lo que quieres decir a través del instrumento. Bueno, aquí te saluda una señorita que es modelo en nuestro país, hermosa señorita, que es la que me acompaña. Acá está prohibido que vengan chicas que no sean hermosas. En el set, por ejemplo. ¿Entendés? Y ella está conmigo aprendiendo, es mi co-conductora actual, ella se llama Dayana, y te quiere saludar. Juanjo, déjame saludarlo a este artista mexicano, me dice. Así que todo tuyo micrófono la platea, mi querida Dayana. Saludalo a Jos. Hola, Jos, ¿cómo estás? Hola, hola, Dayana. Mucho gusto. Un placer. ¿Qué tal todo? Igualmente, igualmente. Pues bien, bien, por acá. Acá el clima está un poco raro, de repente hace calor, de repente está lloviendo, pero todo bien, y en cuanto a trabajo, pues afortunadamente ahí andamos echándole ganas y trabajando duro. ¿Ustedes cómo están? ¿Tú cómo estás? Sí, súper, súper bien. Acá en la radio, prendedísima, y por supuesto, viéndote y acá también compartiendo un poquitito contigo. ¿Ok? Sí. Jos, actualmente, ¿qué hace Jos como músico? Está más bien como solista, haciendo shows con los bloops. ¿Hay oportunidad para vos, de repente, para presentarte en algunos boliches, como decimos acá en Paraguay, en lugares donde vos estés sacando tu arte adelante? Sí, así es. Fíjate que a raíz de la pandemia, como te digo, mira, yo vine trabajando con grupos versátiles, se le llaman acá en México, que son grupos para bodas, 15 años, todo lo que es evento social. Entonces, a raíz de la pandemia fue un parón, pues, mundial. Se paró todo lo que fue los eventos sociales. Entonces, yo desde hace muchos años quería empezar a grabar mi música, empezar a grabar lo que yo quería decir con el instrumento. Entonces, la pandemia fue un detonante para mí, para poder bajar toda esa información que yo traía, todo eso que quería decir. Y empecé a grabar mis propias canciones. Y empecé poco a poco a subirlas a lo que fueron todas las plataformas digitales. Entonces, a raíz de ahí fue que me he estado empezando a presentar en diferentes, acá no les llamamos boliches, les llamamos bares o diferentes lugares o peñas artísticas donde te puedes presentar. Entonces, sí, actualmente toco con un trío de jazz donde estamos interpretando canciones de mi autoría y también algunos estándares de jazz o de blues que por ahí ya están muy posicionados. Entonces, tratamos de intercalarlo, o sea, que sea a lo mejor dos canciones mías y metemos algún estándar de jazz y andamos pues ahora sí que tocando alrededor del estado. Hemos ido a tocar a Pátzco, ahora hemos ido a tocar incluso a Lázaro Cárdenas, a diferentes lugares de aquí del estado. Y pues la idea es empezar a expandirnos poco a poco para poder salir y que más gente nos escuche tocando en vivo. Jos, mira lo que voy a hacer aquí. Te resulta extraño esto que estoy vertiendo acá, el agua en un recipiente para estar sorbiendo una refrescante bebida. ¿Qué puede ser? ¿Sabes qué bebida típica tiene Paraguay? No, no, desconozco cuál es. Bueno, se ríen las chicas que están acá en el escenario. Bueno, este es el famoso tereré. A ver, pronunciarlo, tereré. Tereré. Ahí está, te salió bien. El tereré es una infusión con la yerba mate. ¿Te suena la yerba mate? ¿Conocés la yerba mate? Sí, he escuchado de ella. De hecho, algunos amigos argentinos por ahí he visto que... Toma del mate caliente. Sí. Ajá, exactamente. Esto es al revés. Esto es frío. Esto tiene hielo. Frío. Tiene agua, tiene hielo. Y los paraguayos sorbemos, tomamos el tereré. Algunos durante la época invernal igual le meten hielo. Inclusive, voy a dirá, está loco. Igual que yo cuando estuve en Buenos Aires he visto a los uruguayos. Famosos son por tener sus termos de mate caliente en pleno verano. 40 grados en los buses. Ellos tomando agua caliente o mate caliente. Es la costumbre de cada país, ¿no? Y este es el famoso tereré. Te voy a buscarlo. Googlealo ahora. Y va a ser interesante una infusión de agua con yerba cruda porque está caliente el agua. Y a nosotros eso nos sirve como un refrescante. Y si uno no toma tereré en Paraguay, vos no sos de aquí. Ok. Bueno, lo que yo acostumbro acá mucho en México es el café. De hecho, aquí lo tengo, mira. Ah, mira, mira, mira. Un cafecito. Sí, sí, un café. Igual yo puedo estar en verano y estar tomando café. Ah, sin problema. Consumo muchísimo café. ¿Y el tequila qué tal? El tequila. Joss, ¿consuma mucha tequila? No, no, no tanto. Le tengo mucho respeto al tequila. Sí he tenido la oportunidad por ahí de estar en algunas bohemias por ahí tomando un tequilita o algo, pero ya después de una experiencia por ahí que tuve en un festejo de una sobrina. Ahí le paré. Dije, no, ya, mi respeto es para el tequila. Pero sí, a mí me gusta un poco más el whisky. Joss, ¿te gusta conocer países? Claro que sí, me encanta. ¿A Paraguay vendrías? Ah, claro que sí. Si me invitan, encantado, ¿cómo no? Vamos a hablar de esto en línea privada luego, porque existe la posibilidad. Conozco lugares donde vos vas a expresar tu arte de una forma que va a gustar, porque ya te veo todo un maestro, me estás hablando de cómo estaba mezclado con ese israelí que me dijiste y referentes importantes. Eso es porque sos inquieto artísticamente y es bueno. Quiere decir que lo tuyo realmente vale la pena escucharlo. Bueno, mi querido Joss, al ir terminando, vos sabés que el tiempo es tirano, quiero que la gente de Paraguay que ahora se prende en Dismar Radio TV, estamos con Joss Torres, artista mexicano, guitarrista, más bien lanzado al Blue y todo tipo de expresión, versátil como él lo llama, en los ritmos, acompañando grupos musicales de diferentes estilos y también sesionista en las producciones. Bien, Joss Torres, quiero que vos, para que la gente en Paraguay, en el mundo que te está viendo ahora, le digas, ¿cómo le encuentran a Joss Torres en las redes? Claro que sí, me encuentran como Joss Torres Music, así junto todo, también tengo por ahí mi página web, www.josstorresmusic.com y en Facebook, Instagram, incluso Twitter, también por ahí tengo, también en YouTube, también en YouTube estoy como Joss Torres Music, ahí pueden encontrarme, y en todas las plataformas digitales, Apple Music, Spotify, ahí tengo todos mis sencillos ahí, que he grabado, he tenido por ahí la oportunidad de grabar, entonces, pues, espero por ahí, me dan la oportunidad de que me puedan escuchar, y, pues, ojalá pueda por ahí visitar Paraguay muy pronto. Joss, querido, con mil gusto vamos a recibirte en Paraguay aquí, mucha calidez del paraguayo, el paraguayo tiene un problema, es demasiado cálido, somos muy confianzudos, y han venido los hermanos extranjeros muchas veces, por eso, a sorprendernos dentro de la confianza que prodigamos nosotros a todos los extranjeros, ¿eh? Las chicas son muy cálidas, por ejemplo, así que vas a recibir esa calidez, pero no vayas tampoco a propasarte, porque las chicas no son tontas, ¿no? Son dadas, pero también saben hasta dónde, pueden, el besito aquí nomás, acá nomás, después lo otro, es otra cosa, ¿no? Bueno, Joss, querido, muchísimas gracias, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de conocer tu arte, conocerte a vos desde tu país, y te deseamos éxitos siempre en todo lo que aprendes, mi querido Joss. Muchísimas gracias, y también a ustedes muchísimas gracias por el espacio, se los agradezco de corazón, un saludo a todos los amigos de Dismar, a todos los que están detrás de cámara, que no se pueden ver, pero son parte importante para que esto se dé a cabo, y a ti, Juan José, un abrazo desde acá, desde México, y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias, Joss Torres, artista mexicano que estuvo con nosotros, desde México, brindándonos parte de lo que él hace. Qué lindo estuvo también. Claro que sí, está súper bueno, además, le conocimos ahora porque hay muchas, o sea, yo, por ejemplo, no le conocía, pero ahora me gustó entender, escucharla a esta persona, a esta artista. Dai, te propongo una pequeña pausa musical, a vuelta de la misma, tenemos mucho más. Domingo, Domingo, pasalita la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!